Al parecer, Thunderbolt se esconde más sorpresas de lo que inicialmente se podría pensar. A pesar de contar con numerosas escenas de acción, hay ciertos detalles que podrían convertirla en una película realmente destacada. En primer lugar, el equipo protagonista presenta un desarrollo sólido a lo largo de la trama. A medida que avanza la historia, se nos ofrecen vislumbres de los pasados emotivos de cada uno de los personajes. Además, hay un momento crucial en la película donde el equipo logra liberar a Red Hulk de la balsa. Esta escena no solo añade un elemento de suspenso, sino que también transforma la dinámica del grupo, ya que la inclusión de Red Hulk promete una nueva dimensión de poder y conflicto dentro de la historia. Otro aspecto fascinante es la dualidad del personaje Sentry, quien presenta dos personalidades a lo largo del filme. Esta complejidad culmina en un clímax donde el equipo se ve obligado a enfrentarse a uno de los lados de Sentry, lo que añade un nivel de tensión y desafío que mantiene a la audiencia al borde de sus asientos. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones.